Música Estamos en Medellín, en la Conferencia Internacional de Ciencias Sociales de CLACSO con la profesora Jodane M. de Líbano, que vino a explicar una ponencia que tiene que ver con las cuestiones identitarias, con el laicismo. Le vamos a preguntar exactamente sobre eso y vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por el final de su ponencia. On va a comenzar por el final. Percepción. La primera es la democracia, la laicité, la justicia, de la construcción permanente y de la destrucción massiva en el medio oriental. ¿Por qué? A la destrucción massiva en el medio oriental. ¿Por qué? Sí, eso es una otra pregunta. Sí, eso es una pregunta difícil porque la laicidad en tant que sistema, en tant que régimen, en tant que estrategia política para un país, para una nación, para vivir, en respetando todas las familias espirituales en un país, y la religión, en tant que Estado, es una separación, es muy mal asimilada, muy mal asimilada en los países del medio oriental, porque la religión tiene un impacto muy fuerte en la concepción de la vida en la ciudad. La laicidad, la laicidad, de la laicidad, de la constitución civil, de la democracia, al corazón de la ciudad, de la igualdad entre los ciudadanos, que les corresponden a cualquier religión, tant que los hijos de la misma tierra, de la misma nación, son de los ciudadanos egos. Por lo que esta concepción tiene mal, tiene mal que se hacer accepción. Hace más de un medio siglo, que somos un Estado soberano en el medio oriental, y no hemos conseguido a establecer una política democrática en ningún de nuestros países. El Liban es todavía un poco excepcional, porque las comunidades religiosas vivan juntos durante más de los 15 y los 16 años. Es un poco más difícil que ayer, pero incluso si es más difícil, no hemos tenido todavía una forma política, laíca, donde se comprende en los ciudadanos y nos sentimos iguales y égales en los ciudadanos. ¿El nacionalismo árabe, era laíca, o no? Sí, sí, el nacionalismo árabe del año 50, del siglo, del siglo, del siglo, del siglo. Y es así que la segunda mitad del siglo XX, principalmente a partir de los años 80, a esta edad, tenemos una montaña fracasada de la religión, y no solo de la religión, sino del fundamentalismo. Y es que todos los días hay una terror, que empieja a los gente de razonar, y de aceptar, de tolerar. No quiero decir que todos los musulmanes no son buenos, todos los cristianos, todos los cristianos. Todo el mundo es bueno. Son los sistemas históricos que no son buenos. ¿Histérico? ¿Histérico? ¿Por qué histórico? Porque eso no razona. No se refiere a partir de la dignidad humana. No se refiere a partir de la igualdad entre seres humanos. No comprendemos el diseño de Dios, el diseño de E de S E I N, el plan de Dios que habló en mensaje plurial. ¿Por qué no quieren que nos sean todos homogéneos? ¿Cuál es la raíz de el fundamentalismo, o el desarrollo del fundamentalismo? Yo creo que, no sé si tenemos el tiempo de hablar de la raíz, pero yo puedo hablar de una cosa que se llama una cosa invariante. Es decir, una cosa que no cambia. Es que todos los 15, 20, 25 años, ella resurgió. Yo le voy a llamar un invariante. Hay algo que no cambia. En cada turno decisivo de la historia del Middle-Oriente, tenemos una monta fracasante del fundamentalismo, un retorno a la fuente, de nuevo un modelo religioso teocrático a imponer. Creo que este invariante remonte a la superficie todos los 25-30 años para hacer ruido. Yo también creo que, por otro lado, todo el mundo fuerte, puente, todo el mundo que se llama Occidente, pero que es fuerte y poder, y que tiene muchas posibilidades en la mano, debería, en su ingérence en los países del Medio Oriente, no dejar de lugar al fundamentalismo, sino dejar de lugar a los hombres que hicieron el verdadero Arámbito, es decir, los que hicieron la cruz y el Corán juntos para la libertad de la humanidad. Por otro lado, la ingérence occidenta no ha permitido al Arámbito de llegar. Y todo lo que vemos ahora, hoy, he visto que en mi país, en la banlieue sud de Beyrouth, hay dos explosiones, 45 muertos, 200 víctimas. ¿No tenemos el derecho de vivir como la gente honesta? ¿Es que no tenemos el derecho? ¿Tiene que siempre que nos sean un territorio para el fuego y la flamma? Podemos ser un país soberano, capaces de gestionar con constituciones civiles, con respeto de la dignidad de la humanidad. Podemos hacerlo. Y he aprendido mucho hoy, durante esta semana que yo estaba aquí, que el problema del saber vivir es un problema que no es solo en el Medio Oriente. Es un problema también que vivan otras naciones. En el continente latinoamericano, también hay un pequeño mal en el vivir y vivir juntos. Pero los racionales, los sabores, los gente que hicieron el claxo para la promocion de las sociales sociales un poco en todo en el planeta, creo que con este grupo de personas, podemos encontrar un lenguaje común y formar una resistencia cultural, transnacional, transfrontalierta, que permite a todos los que se expresen. Creo que necesitamos de grandes redes sociales como el claxo. Necesitamos de grandes redes sociales, de muy grandes. En su libro, el punto 2, explica que los espíritas claros son discrédito, de una parte en sus naciones, y porque han compuesto que el juego cynico de Occidente, que siempre favoreció el movimiento fundamentalista, antes de lo denunciar como un axe de mal. Voy a decirles, lo que explico por eso. Las personas de la consciencia derecha, en todas las naciones del Medio Oriente, a qué religión les sirven, no quiere decir que ellos tienen una consciencia derecha y otros no. No, hay muchas personas de la consciencia derecha y de todas las comunidades de la social mediano oriental. Pero estos personas han sido discréditos. No han tenido el frente de la escena. No han entendido que hay un juego amer, un juego cynico, de la parte de la política occidental, que de ayudar a los movimientos fundamentalistas a amplificar, y no pueden dejarlo en lugar de dejar la razón avanzar, arribar y primar en estas naciones. Entonces, por eso, hay una gran decepción, una gran decepción, una gran decepción de la gente de la consciencia derecha, de los que saben dialogar, de los que saben conocerse, para formar un conjunto de naciones que se respetan las unas y que se hacen respetar. Porque no les hagan respetar, es muy simple. No les hagan respetar. Díganme, ¿quién, por ejemplo, iría tomar una nacionalidad en tal o otro país del Medio Oriente? Pero todos los hombres del Medio Oriente, en razón de su situación desastros, es por exode massivo, ¿no? que vengan a tomar una identidad y una nacionalidad. Bueno, ¿esto se discrédita o no? No es debido a esta invasión religiosa que no tiene sentido, que es obsoleta, ¿est-ce que Dios le ha querido realmente? ¿est-ce que Dios le ha querido realmente? Bueno, no pienso. ¿Ese cynismo, excuse-me, este cynismo, ¿a-t-il alguna relación con el ciclo histórico de los 25 años, 30 años? Es cierto. Los ciclos precedentes han dado a las comunidades la posibilidad de avanzar. Ahora, el ciclo que viene, nos damos a otros. Pero con una diferencia, que es la primera vez, nos damos a personas, quizás, que eran, digamos, agentes de tal o tal otra política occidental, pero no por tanto, fundamentalistas, terroristas, etc. Ahora, es diferente. Es decir, que nos damos a acceso a hordes humanas, venidas de cualquier lugar, servir una causa, que no parezca incluso a la causa religiosa cruel del tiempo medieval. Eso no parezca. No hay que comparar. Nos hablamos desde años, desde 900 años, nos hablamos de cruzadas. Si no hay en historia de cruzadas, de massacres, como lo que estamos viendo ahora. No hay. No hay como eso. Nos conocemos nuestra historia, nos conocemos lo que vivimos. Por lo tanto, hay un empires musulmanes que han governado. Nunca han hecho lo que está pasando ahora. Nunca. Nunca. Al contrario. Normalmente, los empires musulmanes arabes intentaron poner el principio de tolerancia antes de cualquier otro principio. Al menos, son los regímenes que respectaron los preceptos de su chariado. se han tratado a las personas del libro como los preceptos de su chariado. No tenemos nada de preceptos con las personas que llegan ahora. Y eso no es un peligro para las comunidades no musulmanes. Es un peligro para los musulmanes como para los no musulmanes. ¿Por qué es un peligro? Podemos matar a todas las personas que no piensan como nosotros. Y eso es grave. Podemos atacar a todas las personas que no piensan como nosotros. ¿Por qué? Si tomamos los exos masivos, ¿por qué los facilitan? ¿Por qué? ¿Por qué? La Siria, que es un país vecino, hace 17 veces el Liban en superficie. Hay lugares donde la guerra no existe. Podemos poner a las personas en lugares donde la guerra no tuvo lugar. No es toda la Siria que se destruye. ¿Por qué no ponemos a las personas, a las miles y miles de Sirianos en lugares en Siria que no tienen problemas? ¿Por qué no los ponemos así? Porque queremos dejar la lugar a Isis y a sus ramifications. Así que hacemos desplazamientos planificados. Eso no debería ser. Tenemos derecho a nuestra tierra, a nuestra patria, a nuestra nación, a nuestras razones, a nuestras origines. y tenemos derecho a un Estado y a un gobierno que nos respecte y que nos respetamos. Desde 1945, que somos, para la mayoría de los países del Medio Oriente, a la mayoría de los países soberanos y independientes. Y hasta ahora, no hemos tenido una década de años sin ébranle. No hemos tenido. Esto se desplazó todo el tiempo. Y la pequeña cultura de saber ser y de saber ser con ellos, pierde su lugar. Cuando las personas son menacidos en su ser, ¿qué hacen? Ellos van a defenderse. ¿Qué es lo que nos imagina que va a quedar de los fenómenos de desplazamiento? En el futuro. Espero que no, porque los Syrienses tienen derecho a su país, los Irakos tienen derecho a su país, los Palestiniens tienen derecho a su país, los Libanos tienen derecho a su país. ¿Por qué quieres que todo el mundo nos escase de nuestras tierras? La vida es caro, pero el país es caro. Yo he vivido un poco, he mirado un poco, en mis mis misiones a los extranjeros, y he visitado países o comunidades libanas, como en Argentina, como aquí en Colombia, como en Chile, como en Brasil. La segunda generación habla de su tierra natal. La tercera, sí. Y incluso la tercera habla de su tierra natal. Entonces, no puedes arrastar a alguien su origen, sus raíces, sus raíces. Porque, si lo arrasta a alguien, él es arrastado por todo. Al contrario, si hay que ayudar a estas poblaciones del Medio Oriente, no debería ayudarles a salir de su país, debería ayudarles a mantenerse en su país. A mantenerse en su país. Y a comprender que podemos sufrir en su país, pero también podemos ver el esperado a venir. Podemos ver el esperado a venir. Los movimientos no hacen mal a la gente. Realmente. Son movimientos forcados. La única cosa que el Medio Oriente necesita ahora, es de destruir todos los conceptos que no tienen sentido. Todos los conceptos. Y encontrar otros. Y encontrar otros. Y dibujar otros conceptos. Conceptos de vivir en lugar de conceptos de martir. Conceptos de estar juntos en lugar de hacer guettos. Conceptos de que Dios es para todo el mundo. Él no es una propiedad para ti y no para mí. Y no para mí. Es así. Es así. Es así que hay que cambiar el mundo. Y yo creo que las universidades, los centros de investigación, los grandes redes, como estoy viendo desde el lunes que estoy aquí, miles de personas vienen a escuchar lo que se dice, lo que se hace. Yo estoy impresionado por este trabajo de calidad que se hace. ¿Cuál es su objetivo final? Yo estoy viendo cuál es su objetivo final, como estamos en el último día de hoy. Ahora mismo. Su objetivo final es poder crear un lenguaje transfrontalista, un lenguaje internacional que serviría de nuevo vocabulario para la jeunidad del mundo. Yo estoy impresionado por el número de jóvenes que estaban aquí estos 4 o 5 días. Y no vas a encontrar fácilmente, en el Medio Oriente, 10.000 estudiantes que irán a una reunión parecida. ¿Sabes por qué? Porque son desculpas. Nos vemos la jeunidad que no es desculpa aquí. Es una jeunidad que avanza, que es correcta, que vive sin los problemas de ser matada el día o de ser desculpada el día de mañana. Entonces, se forman. Ahora, en nosotros, se desculpamos porque no sabemos qué hacer, a qué hora vamos a tomar el visa para salir aquí y aquí. Y es malo. ¿Sabes? Son las metrópoles millénaires. Damas, Beirut, Bardad, Jerusalén. Estos millénaires millénaires. Son foyers de rayonamiento y de culturas. Los reducir a descombros. Los dejar de venir de cualquier cosa. Hay un pecho. Hay los precios de un pecho a pagar. Nadie tiene el derecho de hacer eso. Nadie. Nadie. de la resistencia cultural. La que irá toda la resistencia armada. De cualquier lugar que viene. Que sea política, ideológica, religiosa o demás. La humanidad debe aprender a hablar. Y se hacer escuchar. Y saber escuchar los demás. Podemos morir. Podemos alcanzar la maturidad. Muchas gracias. Mucho, profesor. Dice a vos. J. Neme, profesor de la Universidad de Líbano, de Beirut, aquí en Claxo TV, en Medellín.